Hola del otro lado del monitor bienvenidos a casa baviera el rincón de la cultura cervecera tabacalera y lo que venga brutito pues tenemos que la gente pide sangre y es nuestro deber derramarla que querían que también hiciéramos contenido de cigarros ya tenía rato que te venían diciendo no si yo empecé a fumar hace poquito mucho lo dejé pero creo que voy a volver si yo también fíjate que me he hecho muy fumador aquí les muestro mi cenicero personalizado aquí había hecho unos limonchelos aquí había macerado pero veamos ahora está llena de sí y solo así sin porque era la maceración y nos tomamos la pura maceración pero bueno aquí pueden ver me he hecho un poquito fumador aquí pura ceniza entonces pues me he agarrado probando marcas y si desarrollas el gusto también lo que te comentaba ayer que yo empecé a fumar económico como 36 36 fíjate ahorita hay una promoción en el podemos decir marcas y hay una promoción en el oso este trae 25 una caja más justo más robusta cuesta 73 pesos y la de 20 vale 75 vale más cara la de 20 yo le dije a la señorita del oso oiga este y porque está que trae más cigarros siendo cam en las dos porque vale más barata sigue porque le comentó sea de ser a un error o no sé qué es la promoción pues yo creo para hacernos más fumadores le dije obtendrá más cáncer este cuando dejé de fumar los económicos y eso está bien porque la de 25 está carísima a comparación de los de 20 que también está con 40 50 la neta depende mucho también porque esos aunque los tabaques el cigarro se consume muy rápido y el económico no hay que hacer un vídeo luego ahorita voy por otra cajetilla vamos al oso para enseñarles cómo tabaquear bien también una accedida y hay gente que ni los tabaquea en un vídeo especial nada más para tabaquear y es bueno tabaquear los porque se consumen mucho más lento también no y aparte pues obviamente ajusta y viene el tabaco y yo siento que hasta el sabor cambió un poquito en la manera de combustión a lo verdad saben ustedes que nos para degustar bien esta parte de fumar no es necesario también buenos encendedores en su caso cerillos jamás pues pero pues aquí vean ahí está la larga fila de encendedores cada que no fuera compro uno y hay especial cerillos especiales pero para puros y porque yo así largos yo indague un poco en ese tema de los puros es también una pinche un arte huevo en un mundo para una venta va a pasar un se presta más para algo más casual si de diario de repente tenemos un poquito de ansiedad y tabaqueado que les metimos no le quise dar tantos golpes pero a veces alcanza a apreciar con la luz del sol estaba que hay gente que traen nos deja por acá más tabaqueados pero bueno los l y m y los shots si están pero estaba que si quedan te los acabas en un ratito si yo pienso que es darle fume y fume porque si no se consumen solos de hecho podríamos hacer un versus porque yo no te quemar borro rojo se consume más rápido que también habría que ser la prueba o depende también de qué tanto hay de aire que también el obviamente el aire que se consumen más rápido si yo quería porque también yo empecé a fumar de esos y se consume muy rápido mucho más rápido perdió calidad pero yo no lo recuerda si a los barbos o tendría que volver a checarlo pero con conciencia porque porque yo también los recuerdos más con chavito pero bueno no somos expertos somos dos aficionados a alumno y yo ya no como tanto wey de hecho no como wey aquí el hecho está que me nota un poco raro cuando le esté fumando porque a mí el tabaco no me cae bien ya es una mí se me hace para mí para mí es un vicio muy pendejo porque es un sacrificio lo que hay que hacer con la comunidad y porque me maravilloso no me no me gusta cómo me pongo entonces pues qué te parece no lo haré por revista encendedores esta madre de marca o sobre salen malísimos de la flamita o lo tengo que agitar toda tiene disque gas ve tú crees que con esa flamita cuando hay aire no sirve para no hay como big si tengo varios y una señora sí que hace como que vídeos de cocina en eeuu está muy chido pero esos encendedores y no los he visto aquí no cuando salí con carlos y yo tengo mis encendedores también sí y todo pero luego me va a andar lo rellenando está bien caro ya de diario y tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho encendedores y nunca falta que se te pierda en la peda o se lo prestes a alguien neta esa a ver o sea uno dice por pinche ratero se lo está jincando no neta de reposar te lo metes en la bolsa y no todas las cosas no es por objeto si no 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 están hechos para compartir si ya cuando la agarras de maña yo sí un día si dije nada ahora sí lo voy a hacer por objeto que veo de jornal con el bolsillo y nos fue en una semana conté como no sé si también tengo de repente que anda en la camioneta o algo y no hay pues tienes que comprar cerillos la neta no está chido no se acaban en uno si es más caro y aparte no sabe igual y mira todo buen encendedor que ha sido para destapar ha tenido batallas no este si lo tengo ya viejito mira bueno a viejito relativamente no vamos a darle cigarrito cotorreando no somos expertos me gustaría también consultar gente que le sabe bien a esto hay un público para eso porque yo hasta que empecé a fumar así llamas pero yo te digo no fumaba y era raro que me topara con alguien que fumaba y logró para dejarlo esta cabrón aunque te digo güey yo a mí no me gustaba como me ponía pero si de hecho no lo hagan en casa yo siempre les digo los que dejaron de fumar que chido este es curioso porque la campaña de decirle no al tabaco si está muy fuerte no y del alcohol no es más aceptado más aceptado aceptado pero también desmadra desmadra muy cabrón yo por ejemplo ayer si hubiera tristeado que tengo que acudir a las cosas y es más que no también a veces por condiciones de salud que dicen aguanta un poquito pero ya te termina valiendo madre comentado ya a este mes web le decía a mí lo que me detiene a veces ya ni son tanto por las pendejas que abandono sino las crudas de la calle para mí ahí lo verán en el vídeo pasado la calle para mí sí pero está bueno si eres fumador yo sí me diría más por camels si de hecho la gente que no acostumbra a fumar dice que se le hace muy fuerte el sabor pero ahí me gusta porque todavía los cigarros por ejemplo romé y julieta que todavía se consiguen es más denso eso es un yo hasta la primera vez que probé romé y julieta en cigarros no en puro si me quedé así de si es cigarro estaba muy fuerte pero si es tabaco y han salido alternativas por ejemplo de vapers que le ponen ya un chingo de nicotina pero no es lo mismo no hay como el humo no hay como fumar también pasa con la sí 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 ya los vaporizadores es mejor yo siempre preferí preferir el humo como la tarea también la neta o el bong el bong pero hasta el bong si le tengo más respeto sí no no ahí sí es como lo que comentaba de la galleta que se me hizo fácil y ya que te rescató este carlino un saludo para charlie padilla que te sacó a los tacos de cerveza méxico ya hace un año ya que es un año te supieron la gloria y andaba el chaban y también saludito chaban y está haciendo la vean está haciendo la de mi ya que ahorita chaban y aquí anda de mi ya que saludos chaban y está así nos dijo que no entramos si nos dijo aquí hay dinero pero muy inteligente como los memes que salen de que porque los hombres viven menos así que con tíner ahí de veras de la pintura pues ahí está este y pues para concluir este yo pienso que este tipo de de sabores este yo los defino más este robustos a mí me gustan más que los cigarros que le denominan light le fumas y le fumas y no están diseñados para que te aborde el sabor tanto oye que le ponen hasta las bolitas y todo eso es un gusto adquirido que tienes que estarle fumando ya a tiempo porque a mi planeta ahorita que deje de fumar y los chavillos quieren que les sepa pepino y no sé qué no pero pues es que agua no le gustan muchos saludos pero pero sí bastante bueno muy especial pero de lo de dentro de la calidad está muy claro a mí también de los que yo creo de los por así decirlo más comerciales de los que más me gustan conseguibles no porque te digo ya no metemos a coiba otras marcas pues si se consiguen pero más en los ángulos y más underground si no no más y más caro obviamente pero bueno ahí está la recomendación del día denle like si quieren más contenido también de mucha gente también lo estaba diciendo bebidas energéticas mis comentarios ahí en inbox saben que salen un montón ya está invadiendo el mercado así como el año pasado el heart seltzer ahora es de bebidas energéticas y le siguen publicitando como que está una campaña muy fuerte de sacar ese tipo de bebidas que a mí no me terminaron de convencer como que son alternativas para la gente que no le gusta la cerveza a la el heart seltzer ahorita este franco escamilla está publicitando mucho una bebida tipo así pero no sé a mí no me termina de llamar la atención a mí fíjate que probé varios heart seltzer o muchos y también yo quería encontrar más sabor pero tal cual era agua mineral con un sabor artificial sí pero pero eso sí no das el tufo a cerveza no no hueles algo bueno si no nos iguales después alcohol de varias y también alcohol no es alcohol que sabe de cuál porque el por loco en por ejemplo ese no te es de caña literal del rojo yo del potable y yo hasta ese es más sano el azul no se lo tomen tuve pocas turbias en mi vida y en los perfumes pero no lo disfrutas ok pero si está muy fuerte no pues sí pero no está fuerte la lengua de tela a mí no pero acá va a recalcar que las veces que lo hice ya nada bien pero entonces cuando además bien pero a veces ya el alto te lo tomas como si nada el azul es y aunque por más que lo lo bajaba oye pero no sale más caro tener ahí un bolsa en gabana es que es la esa vincarga es la desesperación que tienes porque no pudiendo puedes parar eso sí entonces ella tomar está vidrio porque ya ves que hay perfumes que no lo puedes abrir así no lo tienen que quebrar fíjate lo que hace uno más por la eriza si no vale esta cabrón pues de hecho yo creo que es el gran este aliado de la eriza echarte mejor un cigarros cuando ya son muy acá sí fue lo que me alivianó para dejar de tomar pero aún así ya trae uno ahí cargando la ansiedad con todas las cosas por otras pues hay pero de los que nos siguen la mayoría si se echan sus chéveres o lo que sean sí 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 pero sí bastante bien este bueno para concluir que le den like no también me gustaría que nos hagan saber si quieren este algún review de una marca en especial luego hay unas marcas este bien raras y pues estaría bueno ver las calidades también estoy acordando y casi también porque tú decías no no te sale caro tener más caro tener y el dolchang ya unas poquito también relativamente poco ya me iba a tomar el pinche 212 ya que estoy haciendo capaz que tienes ahí la botella del 7 machos el 7 machos todavía existirá ese pues que era loción sabes que no más yo lo llegué a ver en casa de tíos del 7 machos es como una loción no sé pero ya hasta trae una cabra así como diabólica el 7 macho no bueno este sin nada más que decir este también que nos hagan saber reitero la caja de comentarios que siempre están ahí abiertos los comentarios para que la gente reviews y todo la gente y apoye y que le den like no así es y pues sin nada más que decir mi querido amigo bueno ya no es próspero bueno ya no es próspero